¡Sabe libre! ¡Sabe libre! Apertura del arca que resguarda el libro del Ayuntamiento de Caracas, el cual contiene el acta del 19 de abril de 1810, a cargo del ciudadano mayor Eliezer Otaiza, presidente del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador. Televisión transmitiendo en vivo y directo desde la Capilla Santa Rosa de Lima, ubicada en la parte interna de la alcaldía de Caracas, este acto con motivo de la apertura del arca que resguarda el acta de la declaración de nuestra independencia del 19 de abril de 1810. Haciendo un poco de historia de lo importante que fue esa fecha para nuestro país, el 19 de abril de 1810 se dio el primer gran paso para la independencia de Venezuela. En la mañana de aquel histórico día, el pueblo caraqueño acudía a los ritos del Jueves Santo y aborotaba la Plaza Mayor. El capitán general, Vicente Empara, también se dirigía a la catedral, pero cuando estaba cerca fue rodeado por un grupo de concurrados criollos que le obligaron a dirigirse al local del Cabildo. Observan ustedes en pantalla. Observan ustedes en pantalla cuando... Observan ustedes en pantalla entonces cuando el presidente del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, Eliezer Otaiza, saca del arca el acta original de aquel 19 de abril de 1810 que se pondrá a la presencia del público venezolano hoy cuando se cumplen 204 años de ese importante hecho ocurrido en Venezuela y que dio inicio a lo que es la gesta independentista para hacernos libres. Seguidamente, lectura de extracto del acta del 19 de abril de 1810. Extraordinario. Establecimiento de nuevo gobierno en esta capital. En la ciudad de Caracas, 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular los señores que abajo firmarán y son de los que componen este muy ilustre ayuntamiento con el motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se haya en total orfandad no sólo por el cautiverio del señor don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplió a su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios, invadidos por el emperador de los franceses y demás urgencias de primera necesidad a consecuencia de la total ocupación de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y por consiguiente el cese de sus funciones. Que el muy ilustre ayuntamiento, para el ejercicio de sus facultades colegiadas, haya de asociarse con los diputados del pueblo que ha de tener en él voz y voto en todos los negocios, que para ejercer la autoridad con mayor orden en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo, que por virtud de las expresadas facultades pueda el mismo ilustre ayuntamiento tomar las providencias del momento, que no admitan tardanza y que se publique por bando esta acta, en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo.